Buenas pololo Bueno, buenos días aquí aún, pero bueno Bueno, sí, también Buenas tardes, dejémoslo ahí Bueno, aquí todavía hay luz Un poquito No, aquí hay luz de sobra Aquí hasta las 11 nada, tío Me cago en la leche Te estires, puñetas Ahí está Puedes ver todos los usuarios, ¿no? Los que están registrados Los que tienen una cuenta de Twitch Bueno, puedes ver la cantidad que hay y luego los que hay registrados Exacto Vale, sí, ahora también puedo yo de repente Aunque, vale, pues Este, venga ¿Por qué no mejoramos lo de tener Torres con rifles y esas cosas? Porque requiere un espacio en la Sí, requiere un hueco más Y ese hueco lo puedes Poner en industria Y bueno No sé, es que imagínate Tener ahí una torre con gatlins Venga, ya para que necesitas mucho Pero es que industria, macho Sí, la verdad es que eso es cierto Una torre con gatlin tiene que ser el desfase Solo la guarnición en las torres Y ya está ¡Uter lo que viene por allí, Dios! Mierda, los refuerzos van a estar chungos Llegarlos, eh Eh, venga, encárrate tú de ellos Tráemelos con vida, Hazel Voy por la costa, eh Rodeando Haz lo que sea necesario Pero tráemelos vivos Y estos de mierda aquí No pinta un carajo Hostia, pero si es por la... Vale, tengo que entrar por la puerta de ahí atrás Venga, corre 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 Corre, Japo mío No tienes móvil aún, ¿no? Mañana 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 me traen el nuevo Porque te estaba llamando ahora y estaba sin cobertura y... Sin... Todo Está sin tarjeta, chavales Bueno, con la tarjeta hecha mierda Vamos a morir ¿Ha visto su caballería los caballos? Sí, tienen tres generales además, creo No, no, mira los caballos Hostia Lo que llevan Qué carajo de máscara Qué guapo Qué guapo, ¿no? Ese es el general Vale Vamos a hacer tráemelos sanos y salvos, por favor Ahí están corriendo como... Corrones Tienen mucha caballería, en serio Es bastante vasto lo que tienen de caballería Aquí hay muchos samurais Yo lo que no sé es cómo voy a hacer para que esto se pueda ganar a Azazel, sinceramente No lo veo nada claro No sé, desde luego en Mele nos ganan de paliza Es que no lo veo nada claro Vamos a tener que poner Mele en el piso de abajo y todos los rifles arriba No, voy a dar un par de salvas y cuando estén a medio camino ya los quito Por ahí te vienen todos los arqueros Joder Azazel, sé positivo hoy Hoy sé positivo Haces el esfuerzo Yo sé que te cuesta Pero hoy sé positivo Oh Jesus, oh Jesus Christ Vamos a poner la información dispersa que me vienen aquí los... Los arqueros boys Oh shit No, 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 vamos a dejarlos Cachiconarco, vamos a sacar estos de aquí Me da miedo estar ahí con tanta peña, te lo digo en serio, no mola nada A ver, vamos a echar un vistazo a Azazel A ver cuánto dinero te debo ¿Qué? ¿Qué has dicho Pololo? A ver cuánto dinero A ver cuánto dinero te debo Oye, que te debo, no sé cuánto desde que lo habías dejado ¿A quién? Van a empezar a atacarte los arcos, eh Azazel en el puto juego, tío Azazel Si... no, mejor que no me deba nada porque si no me tendría que dar 250.000 o así Tampoco te pases No sé, Azazel 10.000 cuando... Hubo más de una vez que te di... yo creo que entre 100.000 y 150.000 tranquilamente Que más de una vez te di una pasta ganta Están... friendo a flechas No me matan muchos, el problema es que cuando los tenga que sacar de ahí voy a flipar Vale, se acabó la fiesta, todos para arriba Tú, para arriba Todos para arriba Voy a tener... no sé... Buah, está perdidísimo esta ciudad No la veo... no la veo nada claro, eh Buah, estos están muy cansados ya No veo nada claro lo de ganar esta batalla Nadita, nadita, nada Estaréis subiendo, no, man Son mongolos, tío Sube, 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 sube No sus bugueéis Se buguean, sus bugueáis ¿Por qué sus bugueáis? Kachi con Yari, buah, estos están más muertos No, esos van a correr enseguida No falléis, por lo menos no falléis ¿Están trabajando general? ¿Tu general? No sé, no sé Ah, sí, los Yari Joder, esos Yari encima Vamos a ver, no me toques las pilotas Vamos, que van a salir corriendo todos, ¿no? Sí, probablemente Por Steam, cuando abre Steam se pausa Estos que llegan no van a luchar una mierda, ¿eh? Tú que lleguen Tú que lleguen Mírales como están Mis hombres ya están... Joder... Ya hemos podido tan pronto, en serio Es más pronto de lo que yo pensaba, incluso No, mira, vamos a hacer... No, 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 vosotros dos Bueno, ahora si quieren subir la rampa estaría bien Sería un detalle, ¿no? Sería un detalle, ¿no? No, no, no... Vamos a hacer tiempo ahí Vamos, joder Esprintados, tía Que estéis luchando por vuestra puta vida Pues nada Bugueaos en la formación Bueno, aquí los tienes ¿Qué más da? Que se bugueen en la formación Sí, total, ¿qué más da, joder? ¿Qué más da? Que se bugueen No, tío Están ultra cansados Pueden luchar, ¿no? Pues ya está Ahora van a descansar y... No hay falla Oye, ¿quieres a alguien? ¿Por qué me los das? ¿Por qué? A ver cómo pierdes Joder, qué ánimos, chaval No, pero no Bueno, dentro de poco Mira, puedes quitar ya los rifles De aquí Esos ya han terminado Ya, ya Ya voy, espera Vamos a darles un poco de samba a estos El problema es que necesito huecos No sé dónde llevarlos, tío No sé dónde llevarlos, tío Va, aquí ¡Dios! ¿Pero por qué estáis tan bugueados? Buah ¿En serio? Coño, moveos Cojones, tío Esto no me había pasado nunca Se mueve la mitad de la formación y la otra mitad se queda quieta esperando ahí Dame control, a ver Cojones, tío Mira, lo de eso Este ya está bien Este ya responde a estímulos Ahí Ahí, va bien Joder, pues te va bien a ti, macho Hombre, hay algunos que se han quedado ahí haciendo... No, pues lo mío, lo de antes, fue bastante más descarado ¡Fuego a discreción! Hostia, los arqueros, tío No era que estaba ya... Piniquitado eso Joder, pues han vuelto cuatro mataos Si, pues los cuatro mataos nos van a dar la vara Podéis disparar, eh No, 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 no Retrasa esa infantería En fin, vamos a ver Madre mía, el TS, que mal va Si, ahí No se te escucha nada, robo-co ¿Qué hacéis, loco? Tavo... Tavo Peía de la vídeo Te voy a creer flanco, que ataquen lo que puedan, tu aguanta ahi, ni has quitado los rifles de ahi en medio al limite, haz hacer al limite vamos a disparar es que ademas sus unidades tienen bastante moral, las malditas kachi con yari, kachi con katana y ostias con ostias mas es complicado, no? joder joder esos 6 de guarnición de leva son unos buenos personajes ahi puestos y estos tios quienes son? como se llamaba esta pasion? oka o algo asi si, esos nos que me invadian si me invadian ahi, son a los que les voy a saquear la capital ahora no, estos son que acaban de salir aqui en la isla ahh, vale faccion, rebeldes de faccion no, porque tienen una ciudad asi que no son rebeldes joder, donde tiene la puta ciudad esa? no recoloquéis, gracias que hace? que hace? que hace? que hace la puta unidad? vamos, disparad 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 no disparad gracias los siguientes kachi con katana tu tienes tropas aun? eh milagro no por mucho dios haz hacerse un poco positivo sobrevido estos dividida, dividida no es suficiente dividida estos que están divididos sabria que finiquitarlos no se de que me hables pero voy yo voy a ir a ayudarte ahi ese flanco que!? que haces!? que hacesgues? que hacesgues? que haces italiano? estos tios son idiotas son idiotas son sub retrasados No te rindas No oses Ni pensar en rendirte Cabrón No, no, no Estoy hablando de Estoy hablando con mi unidad No te preocupes Vale, tú aguantas ahí Es que está Con la banderita Chunga O sea, me voy a acercar Más hacia donde estás tú Déjame hueco ahí, anda Rehace tu línea esta Rehazla Y déjame hueco a estos Debería hacerse ya Estás con Vale Para eso, está ahí a la derecha Nos quedamos ya sin el melee Vamos, vamos, vamos Dispara, dispara Vale, ya empiezan a disparar Lo bueno es que van a luchar Hasta la muerte Esos de ahí Venga, quiero ver muertos No ver muertos Hay una diferencia De la puntería Entre las levas Y la infantería de línea Bueno, van matando Ya es algo Vamos, muchachos Que ya se acaba Mira, va a venir La procesión esta No, esto ya sabe Los de arriba Se rinde Olvídate Dispara los de arriba El problema es que a estos de ahí No les llega El general Me voy a echar Échate para atrás Échate para atrás Para atrás Yo no puedo Estoy en el muro Vale, quédate ahí Cuando vayan a por mí Es más, me están subiendo Por el muro What the fuck Hostia, están subiendo más Me cago en Cristóbal Corred Corred Ríete Pero los de Que estaban ahí luchando En la esquina Han sobrevivido Iban a capturar la torre Joder Qué grandes, tío Ojalá tuviéramos más de esos Dispara, dispara El general puto ese Hostia, que vienen más Hostia, que vienen los arqueros Niño Disparad No, no, no 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 Está imposible y punto Tú, ¿a quién estás disparando? ¿Podrías ayudarme aquí Disparando al general? Que si te cargas al general Podemos ganar Disparando a este general? Ah, joder Es que Mierda, me han llegado los otros No puedo disparar Madre mía Madre mía Madre mía Qué putada, tío Dos unidades más O una Incluso yo creo que podíamos ganar Nosotros pasar de eso Cargado al general No, está imposible A ver, ¿ahora cuántos recuperan? No Ya Bueno, si intento Es lo importante Ya me he imaginado Que le voy a perder De todas maneras Han perdido mucho ellos Joder Sí, sí que perdieron mucho Ha rentado Lo que me jode Es que las dos Muchachas esas No me hayan servido de nada Manda cojones Y no se quedan en la ciudad Sí, sí que se la quedan Claro que se la quedan No, digo que no se ha quedado el ejército en la ciudad Se ha puesto fuera Está motivado, joder Hola ¿Por qué está mi capital Infeliz? No, es que se explica Alguien en la capital No, es que se explica No, no 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 Estoy en menos 1500 Al turno Su madre Bueno Bueno Eso ya Lo corrijo yo El cero coma No hay falla A ver Llevaré Sí, llego Pues hay bloque Ya ¿Vas a conquistar Bungo? No estoy ni en guerra con ellos ¿Sabes? No tu worrying No 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 La passions Esto es